Hola, Carlita, hola, Juli, ¿cómo están? Un abrazo enorme para los dos y por supuesto para todos los televidentes de All Perú que se enganchan a esta hora de la tarde. Ya el noticiero, yo me encuentro en las oficinas del consorcio, sabemos que se repartieron o se han repartido más de 700 mil dólares entre los premios al primero, segundo y tercer lugar de la Liga 1 Betson 2021. Y justamente estamos acá con la entrega simbólica, el cheque al Club Universitario de Deportes por ocupar el tercer lugar de la tabla de esta temporada que le ha dado una clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores de América. Estamos con el señor José Balta, gerente de Administración y Finanzas de Universitario de Deportes, la señora Juliana Herrera, administradora general del consorcio y junto a ellos vamos a mostrar, por favor si me ayudan, el cheque que se le va a entregar al Club Universitario de Deportes. Es 118 mil dólares para el tercer lugar de la Liga 1 Betson 2021, ustedes pueden apreciar ahí, es una entrega simbólica que se está realizando y estamos en vivo desde las oficinas del consorcio renovando el compromiso de esta institución con el fútbol peruano. Bien, lo pueden ver, bajamos el cheque y vamos ahora compañeros, me dan unos minutos a tener la palabra de los protagonistas en realidad de esta entrega, conversamos primero con la señora Juliana Valverde que es administradora general del consorcio del fútbol peruano. Juliana, ¿cómo le va? Bienvenida a Volperú, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, buenas tardes, es un orgullo y una satisfacción poder entregar este premio en mérito del tercer lugar al Club Universitario de Deportes y así reafirmar nuestro compromiso con el fútbol peruano. Es eso, ¿no? Es reafirmar un compromiso en dos años muy complicados, no solo para el fútbol, ni para el país, sino para el mundo en general, pero el consorcio estuvo ahí, reafirmando el compromiso. Es correcto, eso es nuestro objetivo. Es darle un mensaje, creo yo, claro, ¿no? A toda la afición futbolera del Perú, que pase lo que pase, o sea la circunstancia que sea, el consorcio está ahí, junto con los clubes del país. Así es, es correcto. Y a pesar de esta etapa complicada que hemos pasado todos, ¿no? Y todo lo que ha sucedido a través de la pandemia, nosotros hemos estado apoyando a los clubes durante estos dos años difíciles para todos. Y se va a seguir haciendo. Así es. Es una renovación de confianza para el próximo año. Así es, eso es correcto. Listo. Está Juliana Valverde, administradora general del consorcio del fútbol peruano. Y estamos ahora con el señor José Balta, que es gerente de administración y finanzas de Universitario de Deportes. José, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto conversar con usted. ¿Cuál es la primera impresión que le viene a la mente después de recibir un premio como el que se le está otorgando? En primer lugar, agradecer al consorcio por la posibilidad de contar con estos fondos. Nos va a caer muy bien. Así que muy agradecido por el tercer premio. Pero creo que el próximo año, con más tiempo, vendremos por el primero, por el cheque más grande. Yo lo puedo firmar desde ahora. Vamos a hacer todo lo posible para que eso sea. Es la idea, ¿no? Que la cuestión deportiva genere un ingreso mayor en las finanzas. Ahora, esto para que lo sepa la gente que nos ve, es de gran ayuda para el área justamente de finanzas, para el club, porque permite realizar una serie de contrataciones y pagar las planillas que generen un mejor resultado en lo deportivo. Definitivamente. Aquí los objetivos, y represento en este momento a Jan Ferrari, y administrador provisional de la U, cuyos objetivos son dos, el deportivo y arreglar la casa, porque realmente hemos encontrado muchísimos problemas y estamos día a día trabajando para que esa situación cambie. Entonces, en esas dos rutas que van en paralelo, el tema deportivo es significativamente importante si queremos que la afición regrese, si queremos que hayan taquillas importantes y una participación en la Copa Libertadores que sea digna de nosotros como institución. Creo que en eso estamos enfocados. Y no solo se arreglan esos problemas que han encontrado con dinero, pero ayudan muchísimo ingresos como este, ¿no es cierto? Todo dólar que entra a la caja es bienvenido. Definitivamente, porque hay una serie de cosas a pagar, ha habido cosas que se han dejado de pagar y que las estamos regularizando, temas de Sundat, etcétera, etcétera. Estamos trabajando. Es la mejor forma de incentivar a los clubes que el logro deportivo genere un ingreso, como lo está haciendo el consorcio ahora. Ese es el objetivo. Y le agradezco al consorcio, ¿no? Y el próximo año lo reafirma. Están acá, pero por el primer... Por supuesto. Tendremos una final como la que ha habido ayer. Lo firmo desde ahora, porque la U es la U. Eso, ahí está. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Juliana Valverde, administradora general del consorcio del fútbol peruano. Vamos a mostrarles una vez más a ustedes, compañeros, por favor, si me ayudan, y a todos los televidentes de Gol Perú, este cheque simbólico, obviamente, que le hace entre el consorcio del fútbol peruano a Universitario de Deportes. Son 118 mil dólares por quedar en el tercer lugar de la Liga 1 Bettson 2021. Más de 700 mil dólares que se han repartido en total a los tres mejores clubes de la temporada 2021. Tenemos, ahí está, bajamos el cheque simbólico. Las felicitaciones a la gente de Universitario y muchísimas gracias al consorcio por este compromiso con el fútbol peruano que nos hace bien a todos. Carlita, Juli, ahí está, por favor. Muchísimas gracias, Carlita, Juli. Voy con ustedes a Estudios. Les mando un abrazo. Un abrazo para ti, Javi. Y un abrazo también para quienes te acompañan en esta ocasión. Ahí está, oficialmente, entonces, el consorcio Fútbol Perú ratificando el compromiso con el fútbol peruano y haciendo entrega del premio al tercer lugar que le corresponde.